Jugadores que ya salieron campeones, que saben jugar rondas finales, con experiencia en selecciones y hasta con un mundial mayor. Con ese cartel de futbolistas, el municipal de Pérez Celedón intentará sorprender en la cuadrangular final del campeonato de apertura. Los generaleños podrían asegurar el pase este domingo en Cartago. Ya fueron campeones en algún momento José Martínez, Álvaro Sánchez, Juan Gabriel Guzmán, Kevin Sancho, Porfirio López, Keylor Soto, Lauro Casal y Dave Mayri. Este último también mundialista en 2014. Habemos muchos que han sido campeones, que han ganado muchas cosas, entonces creo que eso es de gran ayuda y mucha importancia. La madurez, el compromiso que tenemos cada uno de los que hemos ganado para aportar y ayudar a los que vienen allá atrás que no han ganado para meterlos y hacerlos saber qué es jugar una cuadrangular y qué es jugar una final. Para Giacone, el equipo puede dar una gran sorpresa en la fase final. Lo presentado contra Herediano dejó buenas sensaciones. Estamos a la altura para jugar la cuadrangular. Hoy por hoy el partido podía haber ganado Pérez Celedón 2 a 0 tranquilamente con las situaciones que votamos. No me tira haber perdido contra Herediano, que es un triunfo genuino porque ellos hicieron su trabajo, pero nosotros creo que en el trámite del juego estuvo manejado, generamos situaciones a una defensa que es la menos batida del torneo. Los generales se enfrentarán a Cartaginés el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Feyo Mesa.